Así que, los quiero, así que, ¿qué tú crees? No hice bien, ¿verdad? Estuve cansado, estaba triste caerme ahí, pero los quiero de corazón. Un saludo a Comérico, míralos allí, los tengo en vivo. Así que, enséñenle aquí, subimos los artistas para arriba, sea que sea. Los nuevos, los que tienen nombre, olviden que a todos ustedes, que esta es la última canción que el avión está esperando y acabo de arrancar. Así que, escucha para allá, la luna que viene por allá abajo. Oye, ese tema. Es la primera vez que lo quiero en vivo. Está en mejor repertorio, así que... Yo tengo lo que me gusta, yo tengo lo que tú quieres, dime que sí me lo quieras. Dime que sí me lo quieras, yo tengo lo que tú quieres. Yo tengo lo que tú quieres, dime que sí me lo quieras. Dime que sí me lo quieras, dime que sí me lo quieras. Dime que sí me lo quieras, dime que sí me lo quieras. Dime que sí me lo quieras, dime que sí me lo quieras. Dime que sí me lo quieras, dime que sí me lo quieras. Dime que sí me lo quieras, dime que sí me lo quieras. Dime que sí me lo quieras. Dime que sí me lo quieras, dime que sí me lo quieras.